¡Ale, viejo! Déjame hacer un troco aquí Pa' no quedarnos sin fuego a esa caquita Soy el presidente de la bolsa y con la temada Yo soy el salazar Por través de la venta, la legalización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la pieza, no voy a mirar Seguirán en su vida, un sol teador Tienes canciones para disfrutar Con toda mi gente ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Puro bicho! ¡Ale, viejo! 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 ¡Ale, viejo En confianza también se resta, con ella un mes que soy ahora También con los altas y con muchos más, yo no soy bueno, no me puso flora No me respetan Ay, 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 ay Y se resta Ay, 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 ay He seguido a la moda, tengo muy bien, realmente sin ser un muchacho Con ropa de barca y bolsa de estilo, tiene muy buen parte, así se distingue Sea americano, tal vez mexicano, pero tiene triste, me sigo entallado No viene tan quieto y también preocupado, a veces son ríos que... Así es, Averaldo Salud, 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 salud Salud, salud a mi compañera, a mi amado, perdón, porque yo no estoy nuevamente por aquí